Gabinete actual. Keiko Fujimori, por su parte, ha afirmado que la bancada Fuerza Popular no le dará el voto de confianza al gabinete mientras no se cambie algunos ministros. Además, ha expresado su rechazo a la postulación de Diego García Sayán a la Secretaría General de la OEA. Identificó la posición de la bancada Fujimorista de no brindarle el voto de confianza al gabinete ministerial, presidido por Ana Jara. Es rechazo a la actitud de algunos ministros, es rechazo a los lobbies que están influenciando en el gabinete, es rechazo a la presencia del ministro Mayorga. Según la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, esta decisión podría variar si se realizan cambios como la renuncia del ministro de Energía y Minas, Leodoro Mayorga. Esperar, pues, la salida. Por lo menos el ministro Mayorga está demostrado que está influenciado por los lobbies. Yo por eso digo, ya no es un gobierno nacionalista, sino es un gobierno nacional-lobista. Por otro lado, expresó su rechazo a la postulación de Diego García Sayán a la Secretaría General de la OEA, al sostener que va en contra de los intereses del país. Esta publicación va en contra de los intereses de nuestro país. El señor García Sayán fue quien dio beneficios penitenciarios a los terroristas. Estas declaraciones las brindó durante su visita a la provincia de Nazca, donde realizó la presentación de sus candidatos provinciales y distritales.